Bienvenidos a este nuevo tutorial. Es el tutorial de modelado 1. Vamos a ver cómo se modela un objeto de los más básicos. Vamos a hacer una silla. Acá simplemente arranco con una caja. La caja va a tener unos handlers. Para activarla podemos ir a Create Primitives Box o tocar Shift X. Le voy a dar un espesor a esta caja desde este otro viewport. Y así nos vamos a ir dando cuenta cómo funcionan estas herramientas. Tocando Enter para que se efectúen los cambios que hice sobre el modelado. Y tocando A para que encaje el objeto en toda la página. En todo el tamaño del viewport. Y vamos a ver acá cómo moverla. Con T de Translate voy a subir en este caso el asiento de la silla. Y voy a venir acá arriba al segundo layer. Tengo un solo layer que es donde está el asiento ahora. Voy a tocar el segundo layer. Y voy a poner el primer layer como background. Voy a hacer una pata. También con la caja. Otra vez Shift X. Que es para hacer una caja. Le doy la altura a la pata. Y que quede hasta el piso. Un poquito menos de grosor. Aquí tengo mi pata. Tengo los handlers. También la podría modificar desde ahí. Le voy a dar Enter. Y vamos a trabajar ahora con la herramienta Chamfer. Para ello lo primero que hago es poner en modo edges y seleccionar todos los bordes que voy a trabajar. Ahí activo la herramienta Chamfer. Y agarro en cualquiera de los viewports uno de esos bordes. Y vamos a ver que nos va a agregar un polígono en el medio. Y un triangulito en las puntas. De manera que va a quedar este bisel sobre los bordes para que no queden tan rígidos. Ahora voy a darle Enter a esto. Me va a seleccionar automáticamente todos los edges nuevos. Y voy a pasar ahora a duplicar estas patas. Porque nosotros podemos hacer una sola pata y después copiarla cuatro veces. Lo que voy a hacer actualmente es centrar mi modelo. Porque cuando lo hice apareció en cualquier lado. No está centrado. Así que selecciono los dos layers. Y voy a venir a Center X y Center Z. De esta manera no estoy centrando en Y. Por lo tanto la silla no va a quedar por debajo del piso. Sino que se va a mantener arriba. Ahora sí voy a seleccionar la pata. Sí. Y voy a usar Shift B corta. La herramienta de Mirror. Que va a generar un espejo en la dirección que trabajemos. La voy a utilizar dos veces. Primero hago un Mirror en las dos de arriba. Y ahora en las dos de abajo. Y acá tenemos las dos copias. La copia de la primera. Y después la copia de las otras dos. Voy a pasarme a modo puntos. Y voy a seleccionar solo los puntos de arriba. De las patas de atrás. Y ahora con T los voy a subir para hacer el respaldo. Entonces simplemente presiono T. De modo hacia arriba. Si se corre un poco el costado vuelvo a centrarme. Total el autosnap del Lightwave es muy preciso. Entonces enseguida reconoce de donde venía el movimiento. Y vuelve a la grilla. Bueno ahora con Shift X nuevamente. Voy a hacer una caja. Esta caja la vamos a poner acá. Como un apoyo para la espalda. Lo que sería el respaldo. Con A encajo la imagen. El modelo en el Viewport. Y ahí más o menos estaría. Le doy Enter. Bien. Tengo ya entonces en dos Layers nada más. Tengo el modelado básico de una silla. Voy a venir ahora al Layer 3 y voy a poner como Background los Layers 1 y 2. Vamos a armar otra caja también con Shift X. Y con las flechas de cursor del teclado le voy a ir dando resolución a esta caja. Entonces le voy a dar una resolución de 6x6. Cuando yo presiono la tecla Tab, el tabulador, automáticamente va a pasar a NURBS. Ahora con Shift H que es Scale le voy a dar el tamaño para que el almohadón quede bien sobre el volumen de la silla. Entonces tengo ahora un modelado de Heart Surface para la silla. Y un modelado de NURBS o modelado orgánico para lo que sería el almohadón. No tengo el objeto grabado todavía. Le voy a dar los nombres a las partes. El asiento. Recuerden que la ventana de Layers aparece con F7 y Function F7 en los teclados simplificados. O sea de laptops. Y ahora le doy el nombre a las partes. Y lo que estoy haciendo es, además de nomenclarlas, es también emparentarlas al asiento. Que sería como la parte principal de la silla. O al menos la que yo elegí podría ser cualquier otra. Lo importante es que todas las capas estén emparentadas con el mismo layer. Bueno, voy a darles una superficie ahora. Primero al asiento. El Lightweight cuando no seleccionamos nada en particular. Selecciona todo lo que hay en el layer. Voy a poner asiento y le voy a dar un color cualquiera para que se diferencie de lo demás y que después sepa yo a la hora de hacer el shading sobre qué parte del objeto estoy trabajando. Entonces le voy a dar dos colores muy distintos. Y también al almohadón le vamos a poner su nombre. Almohadón y Smoothing porque es redondeado. Y OK. Entonces ahora si yo pongo Smooth Shade, puedo ver el almohadón más suave, más redondeado. Y la silla con las distintas partes nomencladas. Supongamos que yo al asiento le quiero dar una textura más desgastada o incluso de otro color. Bueno, tocando Save, que es Control S para PC, Command S para Mac. Vamos a buscar la carpeta de objetos. Ya saben, cada uno tiene que guardar esto en su carpeta y no en la de Dropbox ni en la de la cátedra. Le voy a poner Silla. Voy a chequear que no haya otra silla. Creo que ya hay una. Vamos a ponerle Silla 2. Y acá estaríamos teniendo el modelado de un objeto muy sencillo con Hard Surface. Y en un principio estaríamos viendo cómo comenzar a hacer NURBS. Silla 2.